Y que la gente se vaya incorporando. Seguro que a lo largo de la sesión se van incorporando. Exactamente. Bueno, pues empezamos con las presentaciones, si os parece bien. Mi nombre es Pablo Blanco, soy el responsable técnico de la empresa TTR. TTR es un spin-off de Italsan. Y como tal, ahora os voy a presentar tanto el área comercial como el área técnica SITA en Perú. Es decir, hay delegación en Perú para atender de forma local, tanto en la parte comercial como en la parte técnica. En la parte comercial nos atiende nuestro compañero Pablo Santa Cruz. Y en la parte técnica, pues Marcos Galán. Es decir, que soporte para cualquier tipo de obra que podáis tener, ayudas en ingeniería. Pues la persona, es decir, el que más sabe allí es Marcos con diferencia. Podrá, sobre todo, arropar en esa parte muchas veces prescriptiva o ya más avanzada. Y en el caso de Pablo Santa Cruz, pues es vuestro referente comercial en la zona, pues para poderos atender en cualquier momento. Entonces, si quieres presentarte un poquito, Pablo, para presentar Italsan mejor, Italsan Américas, sobre todo en la parte de Perú y cómo estáis organizados. Y en el caso de Marcos, pues también. Genial. Bueno, como me dice mi tocayo Pablo, yo soy el responsable del área de Perú, ¿vale? Pero el área de Perú, pues tiene influencia en otros países de la zona, ¿vale? Como Bolivia, Ecuador o Colombia. Luego hay dos delegaciones que funcionan exactamente igual. La más antigua, que es la que está en Panamá, que ya tiene, si no me equivoco, casi ocho años, ¿vale? Y la más reciente, que es la que hemos abierto en Santiago. Desde ahí, pues cubrimos tanto las necesidades técnicas como comerciales con oficina y almacén propio, ¿vale? O sea, ahí la preocupación siempre que nos preguntan es si tenemos stock para hacer suministro a obra inmediato. Y la respuesta siempre es sí. Y bueno, en cualquier consulta que tengáis, pues yo soy más de operativa, ¿vale? Que de ingeniería, aunque también me manejo de ingeniería, pero para eso tenemos a Marcos, que es la nueva adquisición que tenemos de Italsang acá, que es ingeniero además. Y él es nuestro soporte o va a ser el soporte para todas las delegaciones, ¿vale? Tanto para Panamá como para Chile como para Perú. Y te paso a ti la papa caliente, Marcos. Bueno, pues, bueno, me presento, soy Marcos. Como dice Pablo, me he incorporado recientemente al equipo. Vengo de la parte de ingeniería. He trabajado durante varios años en ingeniería en la parte de diseño. Y bueno, esto me ayuda mucho a entender las cuestiones y problemas que se encuentran los ingenieros a la hora de diseñar, ¿no? Con los que estoy empezando a compartir muchas experiencias. Y bueno, mi función al final es ayudarles, ¿no? Aquellos problemas que yo tuve en su día o dudas, bueno, pues tratar de apoyarles en todo lo que esté en nuestra mano. Esa va a ser mi función y para eso me vais a tener, ya sea en la fase de diseño como en fase de obra, para supervisar en cualquier punto. Bueno, podéis contar conmigo para apoyaros. Así que, bueno, sin más, Pablo, si te parece, podemos... Perfecto, pues nada. Pues vamos a empezar un poquito la jornada de hoy. Tenemos algo menos ya de una horita para, sobre todo, dar estos tips importantes de cómo proteger a nuestras personas y proteger nuestras instalaciones. Desde CTR, pues, estamos especializados principalmente, sobre todo, en instalaciones mecánicas. Es nuestra especialidad y esta especialidad viene básicamente por evaluar muchas instalaciones. Es decir, que somos un equipo multidisciplinar de ingenieros, biólogos, químicos, para perder... Pero realmente lo que nos hace aprender es visitar y auditar muchas instalaciones, con más de 600 instalaciones, hoteleras, hospitalarias, grandes instalaciones, donde al final los problemas son comunes en todos. Es decir, entonces, eso nos hace aprender. Y luego, por otro lado, tenemos una división dentro de CTR, que es la parte de monitorización y biosensorización. Al final, es como todo, lo que no se mide no existe. Es decir, aquí, midiendo y sabiendo interpretar, pues, también se pueden tomar decisiones, en este caso, pues, de cara a mejorar, sobre todo, la faceta que ahora se está demandando a nivel global, mundial, que es la seguridad, es lo que demandan nuestros clientes, cómo puedo tener más seguridad en mis instalaciones. Y segundo, sobre todo, esa seguridad puede ir acompañada, pues, de una protección de las instalaciones y de una eficiencia en los tratamientos o en la energía de los propios edificios. Pues, sin más, voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación. Aquí hago un inciso también. Es decir, todo lo que voy a presentar os lo voy a pasar en formato PDF. Ya se encargará tanto, pues, Pablo Marcos de que os llegue toda la documentación. Así como también, pues, la normativa que haga referencia tanto europea como americana, pues, donde me he basado un poquito, pues, sobre todo, para estos tratamientos de prevención de legionela, prevención biológica en las instalaciones. Paso a compartir pantalla y reitero, es decir, cualquier cosita a ver que tengamos aquí. Vale. Bueno, creo que ya estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Perfecto, bueno. Pues, el objetivo, yo siempre empiezo con una reflexión. Es decir, están nuestras instalaciones listas después de la crisis sanitaria. Cuando decimos después de la crisis sanitaria, porque ha sido algo singular, el hecho de la crisis nos ha obligado a confinar prácticamente a toda la población, lo que ha conllevado el cierre total o parcial de casi todas las instalaciones, y en especial las hoteleras. Entonces, claro, una parada prolongada, yo siempre digo que es peor que tener el edificio en funcionamiento, porque cuando un edificio está en funcionamiento, tenemos la suerte de que el propio usuario o cliente me está abriendo, está haciendo uso de las instalaciones, y el mantenerlas vivas, pues, permite que las instalaciones, entre comillas, sean más seguras, siempre y cuando vayan respaldados a un mantenimiento. Una instalación parada, pues, implica estancamiento de agua, implica, a lo mejor, deshidratación de tuberías, porque se vacían instalaciones y se pueden provocar corrosiones, y luego, sobre todo, hay una parte incipiente de que cuando las instalaciones están paradas mucho tiempo, estancadas, y sin procesos de tratamientos biológicos, químicos, pues, puede haber desarrollos biológicos en la instalación que puedan derivar en algunas enfermedades perjudiciales, pues, para los usuarios de las instalaciones. La desescalada del confinamiento post-COVID, claro, otras preguntas, es decir, ¿puedo tener mis edificios, mis hoteles, cerrados al público, pero se pueden estar manteniendo? Bueno, pues, eso es muy importante, porque no es lo mismo de parar un hotel y parar sus instalaciones que cerrar un hotel. Bueno, pues, esa reflexión, dependiendo de cómo lo tengamos, es bueno saberlo para ver qué tratamientos tenemos que hacer posteriores para una puesta en marcha segura. Luego, por otro lado, también identificar si la instalación está segura contra la legionela. La legionela, voy a ir un poquito más adelante, no es una bacteria que puede ser inhalada por los usuarios en forma de aerosoles y pueden provocar por la enfermedad del legionario. Todo el agua lleva legionela, todo el agua de todo el mundo. Y es una cosa totalmente distinta al COVID. El COVID es un virus, entonces, por eso, queremos diferenciar ambas cosas y haré un pequeño tic para que lo veáis. Y, por otro lado, voy a hacer referencia a dos normativas. Dos normativas, una que es una transposición a España, que es el Real Decreto de la 865, que es una norma que nos dice cómo prevenir la legionela en instalaciones. Es decir, en España y especialmente en Europa, esto es prácticamente de obligado cumplimiento debido a los episodios de legionela que ha habido en años anteriores. Y en el caso de Ash Raed tiene el estándar 188 también, que eso, bueno, pues el origen del primer episodio de legionela ocurrió en Filadelfia en el 76 y a raíz de las muertes empezaron a establecer mecanismos para proteger de estos riesgos biológicos. Bueno, yo os voy a hacer las dos menciones. Me he fundamentado más en la 865, que luego la enviaré a todos vosotros, junto con la 188, pero comparando la americana y europea son muy similares, por no decir casi una escopia de la otra, porque realmente la forma de tratar la legionela es la misma, o bien con choques químicos o bien con choques físicos como pueden ser choques térmicos. Bueno, también quiero hacer un poquito hincapié en las similitudes y diferencias del COVID y la legionela para que son cosas parecidas porque al final son riesgos biológicos pero de origen distinto y quiero que veáis la diferencia. Por otro lado, también quiero que sepáis identificar en vuestros hoteles o en vuestros edificios cuáles son las instalaciones de riesgo de producir legionela y esa legionela pueda llegar a los clientes. Bueno, pues vamos a intentar identificarlas primero. Segundo, o bueno, tercero, en función de si voy a seguir parado en mi hotel, cuáles serían las recomendaciones y en el caso de hacer una puesta en marcha segura para que cuando vea a los clientes mi edificio sea seguro a nivel biológico, cómo lo debemos de hacer o por lo menos tener esas recomendaciones. Y por último, os hablaré de las ventajas de tener la biosensorización y la monitorización. Yo siempre digo que esto es como cuando una persona va al doctor, el doctor lo esculta y le da un tratamiento y dice, pues dentro de 10 días venga usted y lo vuelvo a mirar. Pues eso es un tratamiento clásico, analítica, en base a la analítica hago un tratamiento en mi instalación o bien tengo un enfermo en la UCI en la cual lo tengo monitorizado y en función de cómo vaya comportándose sus variables así le voy tratando a tiempo real de tal forma de que la reacción contra la enfermedad o contra, es decir, la seguridad de la instalación que en este caso sería la monitorización es mucho más rápida y es mucho más preventiva con unos efectos mucho más más positivos y luego bueno pues al final como estamos todos en una sala aunque cada uno estamos en nuestras casas tenemos la ventaja y luego ya pues de si hay ruegos o preguntas pues intentar entre todos pues darle respuestas o intentar buscar una solución. Similitudes y diferencias del COVID le genera ya decía que es una bacteria como tal se reproduce por sí sola el COVID es un virus la diferencia es decir las similitudes mejor dicho de ambas es decir de ambos virus y bacterias es la población de riesgo curiosamente ambas atacan siempre a los mismos colectivos gente mayor gente con enfermedades crónicas gente con tabaquismo es decir gente que ya viene tocada de antemano de hecho afecta nada a los niños y a las personas sanas pues pasan casi desapercibidas entonces eso puede confundir segundo es decir los síntomas también son muy comunes empezando desde los síntomas similares a un resfriado en ambos casos mucosidades fiebre hasta poder llegar a la parte más negativa de la enfermedad que puede ser la neumonía y por otro lado en ambos casos siempre tiene la ventaja que hay dos variantes la parte buena la variante like o la variante débil que es la en el caso del COVID que ya lo hemos oído es la sintomática o dos días de fiebre y apenas pasa nada en el caso de la lección y la tiene un hombre esa enfermedad que se llama la fiebre de pontia y es lo mismo un par de días de fiebre flojita y desaparece la enfermedad pero claro luego hay un colectivo en los cuales esa enfermedad puede ir al lado malo que es desarrollar una neumonía en este caso derivada de la legionela que esas puede llegar a provocar la muerte en los grupos de riesgo o en el caso del COVID puede llegar a derivarse también que es la parte difícil de la enfermedad en una neumonía severa que también puede provocar muerte en las personas que están delicadas pues ya sabéis un poquito de que tienen cosas parecidas y tenemos que saber diferenciarlas que es importante y por otro lado hay otra parte que las diferencia totalmente ya lo hemos dicho anteriormente que es el agente causal el agente causal bacteria virus son cosas totalmente distintas a la hora también de propagarse y aquí en la parte de propagarse quiero hacer un matiz muy importante el COVID ya nos han dado todos los días nos están dando información en 24 horas el COVID principalmente se transmite de forma rápida por vía respiratoria es decir y por contacto de secreciones mucosas y luego tiene la capacidad de que el virus con poquita carga vírica es capaz de coger esa célula huésped y replicarse dentro del organismo es decir que por eso es tan tan fácil el contagiarse y por eso los mecanismos principalmente son barreras físicas barreras físicas y rojeles que es lo que más se está utilizando en el caso de la legionela y esto es muy importante para todos porque para poder una persona coger legionela o la enfermedad del legionario vía bacteria se tienen que dar dos condiciones muy 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 claras es decir una es decir que la transmisión de la bacteria sea navegando o transportándose en aerosoles es decir aerosoles son gotitas pequeñitas por debajo de 5 micras y que por otro lado ese agua que lleva bacterias tenga mucha carga bacterológica que se diga de los dos condicionantes es decir gotitas pequeñitas que puedan ser inhaladas y segundo de que ese agua tenga mucha carga de bacteria de legionela porque si es poca carga el organismo es capaz de asimilarla entonces pues vamos a inventar identificar en las instalaciones donde se puede provocar hacer crecimiento de bacterias de legionela que las unidades de colonia sean mayores y segundo donde se provocan aerosoles que son los transmisores de la enfermedad y luego para terminar por los tratamientos en el caso de la legionela hay tratamiento el tratamiento de la legionela se trata con antibióticos específicos y digo específicos porque la legionela pues puede tener hasta 48 subvariantes es decir de bacteria en el caso del COVID no hay tratamiento hoy por hoy se está estudiando la búsqueda de una vacuna entonces y en ambos casos pues existen también los métodos paliativos como esto será un poquito el inciso que quiero hacer tenéis aquí las similitudes las tendréis luego detalladas porque esta documentación no la voy a pasar y en el caso de las diferencias también no la voy a pasar es decir la gente causar que os lo he comentado anteriormente métodos de propagación y métodos de detección voy a hacer una cosita si Marcos te puedes tú encargar de poner los micrófonos en os y si ya le he silenciado perfecto y así luego ya que quiera hablar o bien levanta la mano o tiene el botoncito o si no las preguntas las centramos luego al final y así pues seguramente me da tiempo a explicaros todos y en la charla seguramente resuelva muchas dudas bueno pues estas las diferencias y las similitudes os las dejo también escritas para que luego las podáis profundizar en ellas y aquí esto sí es importante es decir instalaciones hoteleras con riesgo de legionela esto lo que tenemos que saber identificar en nuestros edificios aquí las he clasificado por un lado es decir las de mayor riesgo es decir cuáles son las más propensas a generar legionela y las cuales tengo que tener mucho más cuidado bueno pues principalmente para mí si tuviera que poner cuál es la número uno la número uno para mí es la producción de agua caliente con acumuladores y con circuito de recirculación de ese agua caliente que es lo más habitual en hoteles medianos grandes es decir el agua caliente se almacena en depósitos calientes y luego con una red de distribución pues está circulando el agua por todo el hotel pues esa para mí es la más complicada ¿por qué? porque imaginaros un hotel de 200 habitaciones ya tenemos 200 puntos que son los grifos que se pueden producir aerosoles en los puntos terminales que es donde están los clientes pues por eso tenemos que tener cierto especial cuidado en las instalaciones de agua caliente ¿vale? la segunda parte también muy importante donde también se puede generar legionela son en las torres de refrigeración de los chillers es decir las torres de refrigeración cuando se refrigeran por agua pues una forma de bajar la temperatura de condensación es dejar caer agua y por el efecto evaporativo del agua pues en frío el agua ¿qué pasa? que esas torres normalmente producen arrastre de partículas de gotas producen muchos aerosoles y segundo es que el agua de las balsas de las torres está en unas temperaturas donde se favorece mucho la proliferación de legionela hago un inciso la legionela por debajo de 20 grados existe pero no se reproduce si tengo 5 bacterias tengo 5 bacterias es decir no tienen capacidad de reproducirse por encima de 60 grados es la temperatura donde la legionela muere porque se rompe su membrana de la bacteria y se en ese caso muere la bacteria es decir a partir de 60 en adelante se produce lo que se llama una pausterización es lo mismo que cuando desinfectamos o esterilizamos la leche y la ponemos a hervir pues básicamente ese es el mecanismo y en el caso de la bacteria legionela a partir de 60 grados mueren pero claro hay una temperatura muy crítica que es entre los 25 y los 45 grados es donde la legionela tiene capacidad de reproducirse es decir esa bacteria junto con otros microorganismos tienen capacidad de reproducirse y hacerse numerosa las torres de refrigeración o partes de instalaciones de agua caliente donde la temperatura por una mala recirculación un mal aislamiento estancamiento del agua un mal equilibrado hidráulico puede darse esas condiciones tenemos que evitarlo las torres de refrigeración esas balsas como siempre están a esa temperatura pues normalmente se recomienda tener biocidas permanentes en esas balsas para evitar este riesgo luego también sitios de riesgo que puede haber un hotel es decir todo donde haya agua climatizada con agitación ya sea spa jacuzzis piscinas bañeras terapéuticas es decir agitación de agua temperaturas críticas pues bueno son sitios a tener muy vigilados humidificadores industriales es decir donde yo por la resequedad del ambiente la climatización tenga que utilizar humectadores esos humidificadores que al final es cortinas de agua a temperatura ambiente pues también las tengo que tener vigiladas para controlar sus desarrollos biológicos y luego claro evitar esas partículas de gotitas que puedan llegar a las vías respiratorias de las personas instalaciones de menor riesgo pero también que tenemos que tener presentes y vigiladas en nuestros edificios es decir todo lo que es el almacenamiento del agua del edificio y decimos el agua fría sanitaria el agua que utilizo pues para la fontanería de mis edificios como piensas hay una parte de ese agua que se calientan los boilers y luego se almacenan que es para el agua caliente sanitaria pero el resto de agua normalmente edificios de gran consumo pues tienen sus propios aljibes o sus propios depósitos internos bueno pues ese agua también hay que tratarla aunque sabemos que esa temperatura normalmente va a ser temperatura fría pero al tener almacenamiento de agua existe el riesgo de proliferación de bacterias dentro del agua por eso también la tendremos que tener tratadas o controladas para que evitemos una proliferación de la gemela sistemas de medición evaporativo donde se pulverice el agua humectadores fuentes ornamentales esto es muy típico en los recibidores de los hoteles grandes donde pues si vuelve a haber o en sus jardines pues puede haber fuentes ornamentales con lo mismo esas fuentes se están produciendo aerosoles de forma permanente a temperatura ambiente bueno pues es un punto también a tratar básicamente se tratan añadiendo una cierta cantidad de cloro pues para que la bacteria pues esté desinfectada por así decirlo desinfectada y muerta claro sistemas de riego por aspersión en medios urbanos y habitados aquí hago un inciso es decir el agua cuando utiliza aspersores y el agua de procedencia viene de mis aljibes y mis aljibes están tratados fenomenal pero claro muchas veces el agua de riego no viene del agua sanitaria se puede utilizar aguas pluviales se pueden coger de pozos o puede ser agua de recuperación cuidado con ese agua porque ese agua si biológicamente no está controlada y estoy constantemente produciendo aerosoles puede ser un punto de riesgo yo siempre digo el chascarrillo digo la anécdota en España la expo del 92 la expo universal en Sevilla es una ciudad muy calurosa se enfriaban las calles pulverizando agua y esa pulverización de agua venía de un estanque el estanque de la cartuja agua no muy buena pues pasaron 4 o 5 millones de visitantes y no hubo ningún brote de la gemela es decir que pongo eso también en cuarentena que no es el mayor riesgo el mayor riesgo es el agua caliente y las torres pero que sepáis que también puede existir cierto riesgo y luego también también hay que tener controlado los sistemas de contraincendio los sistemas de contraincendio de los grandes edificios normalmente tenéis agua almacenada en vuestros edificios aquí normalmente suele ser un circuito cerrado presurizado que nunca esté intercambiando agua con las personas salvo que sea un incendio que es cuando se rocía el agua en todo el edificio pero claro hay veces que estos aljibes se comparten con los de agua sanitaria entonces por eso la normativa europea y americana también te obligan a tener ese agua controlada para evitar que no haya ningún brote de legionela derivada de combinar agua del sistema de contraincendio con las personas y todos los elementos de refrigeración por aerosoles bueno pues todo esto ya hemos identificado como veis hay hoteles que seguramente casi todo lo que acabo de comentar lo tienen sistemas de contraincendio fuentes piscinas agua caliente torres bueno pues que sepáis que son puntos a tener en cuenta y los más importantes los que he comentado anteriormente sobre todo para tenerlos bien tratados nuevamente ¿quién nos pide la normativa donde exista? sobre todo donde exista normativa contra la legionela pero bueno si en Perú no existe normalmente pues siempre hay documentos reconocidos donde vosotros os podéis agarrar entre ellos puede ser en este caso la norma americana entonces nuevamente estos programas te suelen indicar es decir cómo tienes que hacer el programa de mantenimiento higiénico-sanitario de tu instalación dice qué pautas tienes que tener os dicen también normalmente qué periodicidad se tienen que revisar los diferentes sistemas cuando yo digo de revisar ¿qué se revisa? pues se revisan filtros se revisan superficies de depósitos se revisan los puntos terminales o rociadores de las duchas ahí dicen con qué periodicidad hay que revisarlo para que no haya un contagio en la gemela por otro lado también se indica cómo se debe hacer un tratamiento de limpieza y desinfección haciendo sistemas de limpieza y desinfección tradicionales básicos que son los que se hacen normalmente dentro de las operaciones de mantenimiento pero también se especifica en el caso de que la carga biológica sea más alta cuáles son esos tratamientos de choque es decir que no deja de ser una limpieza un poquito más firme o más fuerte para cuando la evolución biológica de mi instalación empieza a crecer y no se controla con una limpieza normal también está protocolizado cómo hacer esas limpiezas para que sean mucho más eficaces y por otro lado todo esto tiene que ir acompañado de un control analítico es decir yo no sé ni cómo es el agua ni TPH ni qué niveles de cloro tengo o de biocidas ni qué dureza tiene ni qué carga biológica tanto en aerobios como unidades de colonia de legionela pues difícilmente saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal por eso también normalmente las normativas estas te suelen indicar con qué periodicidad y dónde hay que hacer las analíticas para mantener segura la instalación bueno factores que afectan o favorecen al crecimiento de la legionela y del biofil cuando digo legionela y biofil aquí aparece un concepto nuevo el biofil biofil no deja de ser biofil o biocapa y también se suele llamar como digo yo en castellano es esa babilla verde o ese moquito verde que se pone en las paredes de las piscinas en los fondos de los depósitos en los interiores de las tuberías y no deja de ser al final un ecosistema de infinidad de bacterias en las cuales puede desarrollarse la legionela entonces si nosotros tendremos controlados el biofil es decir que no hay biofil no hay comida dentro de las instalaciones difícilmente se puede desarrollar la legionela la legionela necesita de otras bacterias para crecer y multiplicarse aparte de tener las condiciones de temperatura y de cloro etc. adecuadas entonces vamos a identificar de forma rápida cuáles son los cuatro así digo núcleos donde o factores importantes para el crecimiento de este biofil barra legionela por un lado está la calidad del agua dependiendo el agua la materia prima que entre a mi edificio así será más proclive de que tengamos mayor cantidad de legionela o menor cómo viene el agua de cloración de la empresa que no la suministres qué concentración de microorganismos qué nivel de pH qué nivel de oxígeno disuelto disuelto hay en agua bueno pues todos estos factores hay aguas que son muy buenas y hay aguas que son peores entonces si yo sé eso de partida sabré cómo de forma preventiva cuidar mucho mejor mi instalación otro factor y de los más importantes es la rugosidad superficial tanto de equipos como de tuberías qué es la rugosidad es lo rugoso que esté en las paredes cuanto mayor rugosidad tengamos más fáciles que el biofil o la biocapa se adhiera y le estoy favoreciendo una superficie lisa como un espejo como un cristal le cuesta mucho que el biofil se agarre ahora si mis tuberías están en procesos avanzados de corrosión o degradación o mis tuberías tienen incrustaciones debido a al carbonato cálcico a la cal o a la dureza del agua le estoy ayudando mucho a que el biofil se adhiera y el problema es que cuando el biofil se adhiere aparte de que la capacidad de colonizar más partes de la instalación es mucho mayor tiene una parte negativa que cuando yo aplico los tratamientos al tener rugosidades casi siempre puedo eliminar las partes superficiales pero en esas grietas o en esos intersticios se hace fuerte la bacteria y se hace resistente lo que hace que cuando hago un tratamiento duro no erradico con un porcentaje alto la alegen y puede llegar otra vez a reproducirse de forma prematura entonces esto es un factor a tener muy en cuenta por eso es muy importante la selección de los materiales es decir que tengan poca rugosidad que sean lisos y sobre todo muy importante que los materiales puedan aguantar los tratamientos no todos los materiales aguantan los tratamientos es decir tengo que tener materiales que no aguanten hipercloraciones tengo que tener materiales que no aguanten temperaturas altas y por ejemplo un acero galvanizado las temperaturas altas no las aguantan o cualquier polímero no aguanta el cloro hay polímeros especializados en este caso PositalSan tiene polímeros tipo nidón premio y tal que aguantan mucho nivel de cloro y eso es muy importante ¿vale? ambiente de exposición es otro factor a tener en cuenta la temperatura la presión la velocidad por ejemplo los hoteles los hoteles parados si paramos bombas el agua se para no hay velocidad no hay turbulencia entonces favorezco mucho la adhesión del biofil entonces una instalación cuando hay clientes está el agua constantemente renovándose y eso favorece mucho pues que mis instalaciones estén más protegidas ¿vale? y por último es cómo tratemos la instalación a efecto de desinfección hay dos itinerarios muy claros unos son los tratamientos físicos y otros son los tratamientos químicos dos físicos el más utilizado en agua normalmente es la elevación de temperatura choque térmico hay gente que utiliza rayos uvas hay gente que utiliza ofonos hay gente que utiliza lo más barato y lo más eficaz es choque térmico y por otro lado está la parte química es decir tratar mi agua con química normalmente la base más estudiada y con mejores efectos a medio y largo plazo son bases de cloro y especialmente pues trabajarlo con hipoclorito hipoclorito de sodio básicamente que es el cloro que mejor afecta es decir que desinfecta bien y no afecta de forma severa a las instalaciones bueno pues básicamente esto es hay que tenerlo en cuenta porque todos estos factores determinarán que mi instalación sea más propensa a ser enferma por así decirlo a ser una instalación más sana en ese sentido bueno recomendaciones para la vuelta a la normalidad con instalaciones más seguras bueno aquí hago una alegoría es decir porque esto es lo que ha pasado en España o está pasando ahora en Perú o está pasando en todo el mundo es decir que las instalaciones estén paradas tanto tiempo no es habitual sobre todo en parques hoteleros que en muchos casos están abiertos 365 días al año y parar un hotel es un verdadero problema porque siempre tiene una ocupación hotelera muy alta pues mira pues se han parado todas las instalaciones a la vez y aquí se juntan dos cosas es decir yo digo esta pregunta están nuestras instalaciones bien protegidas para la legionaria ahora que la población es más sensible a los ríos biológicos ojo hay que tener en cuenta que ahora tenemos daba los datos Pablo Mitocayo declarados infectados en Perú y hay 250 y tantas mil personas esos son personas ya del grupo de riesgo ¿por qué? porque son personas que se han tocado ya la infección del COVID afecta directamente a los pulmones y la lesión normalmente se desarrolla en los pulmones entonces más que nunca tengo que tener mis instalaciones más protegidas ¿por qué? porque ahora tengo más clientes que puedan ser susceptibles de desarrollar la enfermedad que antes por eso tenemos que tener ese especial cuidado y luego encima las instalaciones al estar parado más tiempo también pueden estar con mayor carga biológica y eso también es otro riesgo multiplicativo a la hora de poder tener infecciones vamos a ver rápidamente qué sistemas vamos a ver vamos a hablar del agua tanto agua fría como agua caliente cuáles son las recomendaciones de parar y puesta en marcha vamos a ver también otra parte importante que es decir de forma rápida piscinas climatizadas y no climatizadas es decir cómo tengo que tener una instalación cuando tengo una piscina climatizada orientada al público tanto vasos de hidromasaje y por otro lado las torres de refrigeración vamos a ver todos esos factores ¿vale? importantes medidas preventivas específicas al agua bueno a ver mis instalaciones parten de la base que tienen que estar bien diseñadas y si no están bien diseñadas tenemos que tener la capacidad de identificar los posibles puntos muertos en las instalaciones es decir evitar estancamientos muchas veces sabemos que tengo una instalación tengo un anillo perimetral donde el agua está circulando caliente pero luego los ramales que donde salen para los puntos terminales y los consumos o están a distancias muy largas o no están cerca de esos anillos lo que implica que tengamos estancamientos o en la propia sala de acumulación donde no circula el agua tengo muchos puntos de drenaje donde el agua está estancada bueno pues hay que evitarlos y si no los puedo evitar hay que sangrarlos sangrarlos que significa abrir periódicamente esos sistemas para que el agua se regenere aquí voy a hacer un hincapié en el agua es decir cuando el agua tiene por un lado es decir cuando yo le meto cloro yo tengo cloro yo tengo cloro total el cloro total rápidamente cuando hay material orgánico ese cloro se combina se llama cloro combinado el cloro combinado significa que se ha neutralizado es decir ese cloro ha oxidado la membrana y ha reaccionado entonces ese cloro ya no hace nada pero luego hay otra parte del cloro que se llama el cloro activo o el cloro libre este es el que me interesa a mí tener las instalaciones el cloro libre el cloro libre es el que tiene capacidad desinfectante es decir es el capaz de que si se encuentra con una bacteria es capaz de romper la membrana oxidándola y desinfectar ese cloro libre claro luego dentro del agua genera varias sus especies es decir por un lado genera una sustancia del base de cloro que es el hipocloroso y otra que genera que se llama el ión de cloro claro yo como técnico digo yo prefiero que mi instalación tenga la mayor cantidad hipocloroso posible ¿por qué? porque este tiene una capacidad de desinfección 3000 veces más fuerte que el ión de cloro entonces claro si yo soy capaz de controlar esto y esto ¿cómo se controla? se controla con dos factores se controla con la temperatura que la temperatura es la que tengo a mi instalación la puedo controlar pero hay otro factor que hace que tengamos más hipocloroso o menor hipocloroso que es el pH cuando el pH va bajando si yo estoy un pH de 7,5 y lo hago bajar un poquito me voy a la banda del hipocloroso si el pH lo voy subiendo me voy a la banda del hipocloroso bueno pues sabiendo esta mecánica de cloro es decir con una cierta cantidad de cloro sabiendo la cantidad que combina la que me queda libre y controlando el pH puedo también precisar si estoy desinfectando mejor o peor hay gente que no controla esto y que lo hace añadiendo más cloro es como matar moscas a cañonazos yo la puedo matar con una bala pequeñita no tengo que usar un cañón esto es básicamente esto es ser eficaz en el tratamiento pero cuando se es eficaz en el tratamiento se consiguen dos cosas muy importantes una hacer la bacteria menos resistente en el tiempo y dos proteger las instalaciones esto es un poquito algo que me he colado porque hoy estoy más al lado pero bueno que sepáis que esto es muy importante y por eso cuando evitamos estancamientos que hacemos que el agua que estaba parada ese cloro se ha combinado entonces donde está combinado ya no desinfecta más y si hay colonias que se siguen desarrollando seguirán creciendo porque no tiene cloro activo encima el suyo si yo muevo el agua ¿qué hago? reemplazo ese cloro combinado y lo reemplazo por cloro libre y ya vuelvo a desinfectar por eso la importancia de evitar estancamientos en las instalaciones el agua tiene que estar bien filtrada de origen entre 80 y 150 micromilímetros de espesor de las mallas para que no haya partículas grandes no le dé comida a la instalación mucha accesibilidad a todos los equipos para poderlos mantener limpiar desmontar tratar esto es muy importante ya lo comentábamos materiales adecuados esto es vital no vale cualquier material porque si le voy a meter cloro le voy a meter temperatura le voy a meter presión voy a tener iones de cobre el material tiene que ser adecuado ¿para qué? para que puedan hacerse los tratamientos y sea de instalación segura y segundo que los materiales duren el tiempo que el ingeniero haya proyectado en esa instalación no dure menos de lo que se haya deseado temperaturas del agua fría importantes siempre por debajo de 20 grados si yo almaceno agua no hacer un almacén de agua en la parte superior del edificio donde le está dando el sol por eso se recomienda siempre en en sótanos o en zonas no soleadas y el agua caliente cuando se calienta siempre es el almacenamiento por encima de 60 grados y los retornos que ya vienen de vuelta a la instalación intentar siempre estar por encima de 50 grados ¿por qué? porque así estamos evitando estar en la temperatura donde la lección es capaz de reproducirse si no se consigue esto impulsando el agua muy caliente y viene el agua muy fría hay un problema o trazados muy grandes o trazados muy mal aislados entonces o trazados muy mal equilibrados donde la recirculación del agua no es la adecuada bueno pues esto se hace también en la operación de mantenimiento y commissioning de las instalaciones y esto hay que tenerlo muy vigilado porque estas medidas ya térmicas ayudan mucho a la instalación en torres de refrigeración ¿qué tenemos que tener en cuenta? bueno primero en la medida de lo posible que nuestras torres o bien cuando las seleccionamos para una instalación o bien cuando hacemos labores de operación o de reforma intentar reducir la máxima exposición de los aerosoles es decir reducir la exposición de los aerosoles básicamente lo primero es separación donde están las personas con respecto a donde están las torres y segundo en el caso de no haber separación porque físicamente pues poner las barreras adecuadas muchas veces se ponen barreras acústicas para evitar ruidos pero también poner barreras para evitar proyecciones aerosoles es muy interesante ¿vale? los materiales constructivos también que serán las calidades adecuadas fácil accesibilidad para la limpieza de todos los elementos las torres hay que limpiarlas periódicamente es como una piscina una piscina hay que limpiarla porque con los años se llena de verdecido y hay que limpiarlas y si es posible como hay mucho arrastre de gota aparte que tienes un consumo de agua superior al que te hace más ineficiente sobre todo lo que se recomienda que el caudal de arrastre sea el 0,5% del caudal total que maneja esa torre porque para evitar esos aerosoles que son los peligrosos y luego solamente las torres en Europa y seguramente bajo el paraguas del estándar 188 tiene que tener obligatoriamente biocida de forma permanente porque las temperaturas son muy críticas y no se puede dejar biocidas de forma esporádica tiene que tener un dosificador y siempre mantener unos umbrales de cloro y pH y sobre todo de cloro libre ¿vale? bueno interrupción de servicio sobre todo en el agua en el agua y las instalaciones que estén paradas o que se vayan a mantener paradas es decir una cosa es que esté cerrada la instalación y otra cosa es dejarla inoperativa ¿nosotros qué recomendamos? si tenemos aljibes y tenemos sistemas de cloración es decir mantenerlos un 20% del total es decir no pararlos del todo se recomienda que el agua 3-4 horas diarias se recircule se recomienda que si estoy añadiendo cloro se mantenga los niveles de cloro normalmente los niveles de cloro suelen estar entre 0,2 a una parte por millón de cloro libre o miligramos por litro es decir básicamente esto es lo que se está haciendo en tanto en las dos normativas tanto en la americana como en la europea es decir mantener esos niveles de cloro aseguran que la proliferación de degeniales baja aquí decimos de 1,5 a 2 pero esto nos estamos orientando más a la parte de torres importante si tenemos descalcificadores los descalcificadores normalmente cuando mi hotel está parado se recomiendan pararlos ir ahí pasearlos es decir no descalcificar porque gastamos mucha energía muchas sales no tiene implicación y aquí esto sí esta faceta es de de la gente que opera el edificio la gente que mantiene el día a día las purgas de montantes y descendentes es decir si ya no tengo clientes que no abran grifos alguien tendrá que recircular el agua salvo que se vacíe la instalación y aquí esto es muy importante ojo a la hora de vaciar instalaciones no todos los materiales en circuito abierto permiten vaciar durante mucho tiempo prolongado ¿por qué? porque vais a provocar oxidaciones sobre todo en materiales férricos o materiales metálicos entonces si no vais a vaciar instalaciones hay que mover ese agua de forma permanente que es abriendo periódicamente una vez a la semana o bien los grifos o bien las montantes o bien las dos cargas ¿vale? y en el caso de habitaciones de hotel ya de las habitaciones de cada hotel si tengo llave de corte en los patinillos de distribución se recomienda vaciar esa instalación pero si no se puede vaciar la instalación se recomienda abrirlo semanalmente porque ya al no tener clientes es bueno abrirlo para evitar esos estancamientos en los puntos terminales en el caso del agua caliente además de lo anterior para generadores de calor si no hay acumulación se puede parar el sistema sin ningún problema porque al no tener acumulación no hay un problema de que la temperatura caliente migre a la fría en la zona peligrosa durante mucho tiempo pero si tengo sistemas de acumulación hay hoteles que tienen 50.000 20.000 15.000 litros de acumulación a 60 grados y hay hoteles que cuando se ha parado por confinamiento el agua la han dejado enfriar poquito a poco y a lo mejor han estado casi una semana o dos semanas en temperaturas críticas de proliferación cuando se tenga este caso lo recomendable es sangrar con agua fresca y bajar la temperatura alejándonos de las temperaturas peligrosas se recomienda bombas de recirculación ponerlas una horita al día es decir el agua hay que moverla sigo insistiendo de que cloro combinado por cloro libre cloro combinado por cloro libre esta es la recomendación aparte de evitar los bloques de bombas purgas semanales en recirculación y purgas semanales en todos los grifos terminales y aquí vamos a la puesta en marcha la puesta en marcha siempre que tenga carácter un hotel y tenga agua almacenada antes de calentarla empezaremos con el proceso de descalcificación primero descalcifico antes de empezar a calentar el agua para evitar precipitaciones calcáreas que eso como hemos dicho anteriormente aumentaba la rugosidad interna de las tuberías y de los equipos descalcifico y luego ya caliento el agua porque puedo calentar agua para agua caliente para consumo humano o puedo calentar agua para procesos de lavandería entonces eso te va a provocar mucha precipitación calcárea si el agua es dura el agua tiene mucho carbonato cálcico ajustar otra vez los niveles de al 100% ya de recirculación y todo abrirse potencialmente las llaves en los puntos geninales y aquí sí hago una mención importante en los casos que tengáis sistemas de automáticos de cloración es muy importante revisarlos ¿por qué? porque en condiciones normales los cloradores lo que son las ondas de clor y tal se suelen obstruir o se suelen descalibrar muy prematuramente en funcionamiento en parada todavía más ¿por qué? porque se pueden obstruir los capilares o se pueden resecar los sensores si se reseca el sensor la medición va a ser errónea y no vamos a clorar adecuadamente por eso es un punto que tenéis que tener en cuenta a la hora de tratar y luego aquí estos dos puntos finales es por ejemplo en normativa europea que se dice si su instalación ha estado parada más de un mes y no se ha revisado o se ha limpiado sus sistemas antes de un año analítica del agua bueno miento si su instalación ha estado parada más de un mes y se ha revisado antes de un año analítica del agua si el agua está bien y no tengamos aeronios adelante ahora bien si su instalación ha estado parada más de un mes y su revisión de limpieza ha excedido el tiempo que requiere la norma tendrá que hacer un tratamiento de choque no vale con limpiarlos sino hay que hacer un tratamiento de choque que los voy a explicar ahora son muy sencillitos tanto químicos como térmicos bueno pues esto sería esto lo dejo para el final porque los tratamientos de choque explicaré tanto el de torre como el de activo depósitos para que os sirva a los dos entonces estos son los sistemas de agua de consumo luego por ejemplo en la puesta en marcha del agua caliente también hay que tener en cuenta lo mismo que anterior pero lo único que la diferencia del agua fría es que como tengo agua caliente lo único que me recomienda es que pongamos una temperatura alta al inicio durante un tiempo y que al mismo tiempo por los grifos terminales el agua salga pues a 60 55 65 grados con objeto de desinfectar un poquito la instalación vale estos puntos me los salto porque esto es común para el agua fría y para el agua caliente y luego aquí esto se interesa también donde tengáis piscinas climatizadas de uso público entonces las piscinas normalmente lo primero que se hace recomendar es interrumpir la climatización y lo que sí se recomienda que aunque no tenga acceso a clientes por el tema del volumen de agua que es mucho volumen de agua se mantenga dosificando y sobre todo se mantenga filtrando por lo menos dos horas al día para no tener luego que estropear mucha agua en las instalaciones vale se puede desconectar ya todo el tema de sondas ya no hace falta llevar registros en España te obligan cuando están operativas a que diariamente tengas que tener un registro de temperatura cloro pH todo el tema de salubridad del agua cuando acceden personas hay que llevar un control diario cuando está parada por confinamiento no hace falta llevar ese control y por otro lado tampoco se consideran analíticas ahora bien cuando se va a proceder a la puesta en marcha es decir lo primero que se tiene que hacer es que la analítica del agua esté dentro de los valores de salubridad esa normativa la tendrá que marcar cada país en Europa hay una directiva o un real decreto que te dice cuáles son las condiciones de salubridad del agua pero eso en cada legislación de sanidad establece qué calidad que quede el agua para uso o consumo humano ¿vale? y por otro lado si su piscina se rellena nuevamente pues en España o en Europa o en Estados Unidos te obligan a que ese agua esté controlada durante X días sobre todo para que no haya un riesgo biológico cuando las personas se puedan hacer uso de ellas bueno esto es un resumen que os lo pasaré como os haré una copia de la presentación para que lo tengáis resumido tanto en la introducción del servicio como en la puesta en marcha ¿vale? y aquí esta es la parte importante final final de cómo hacer un tratamiento de choque para el agua fría o para el agua caliente como os voy a pasar también el real decreto que utilizamos aquí en España en el anexo 3 tenéis el detalle pero aquí os pasaré un resumen para hacer un choque químico es decir el choque de desinfección se puede hacer o químico o térmico el químico ¿qué consiste? consiste en introducir un nivel de cloro entre 20 y 30 partes por millón durante 2 o 3 horas en el agua y aquí hago un matiz muy importante temperatura por debajo de 30 grados ¿qué suele pasar? digo por debajo de 30 grados porque si meto choque químico no meto choque térmico porque si combino las dos cosas no voy a desinfectar más pero si voy a destrozar mi instalación intercambiadores depósitos tuberías entonces cuando yo hago un choque químico para desinfectar intentar asegurar que la temperatura es baja ¿vale? eso es una forma de hacerlo y luego asegurarme que en los puntos terminales me llega cloro libre ¿por qué? porque si no me llega cloro libre significa que se está combinando dentro de la instalación ¿vale? una vez que se ha hecho ese choque químico se hace neutralizar neutralizar ¿qué es? bajar los niveles de cloro ¿cómo se neutraliza? pues normalmente añadiendo agua agua sin cloro limpiar a fondo todo y se desinfecta y luego ya pues establecer los niveles de cloros habituales normalmente suelen estar entre 0,2 a un miligramo por litro o parte por millón de cloro libre esos son los niveles razonables para tener una instalación desinfectada y encima el agua sea salubre para las personas si hacemos el choque térmico el choque térmico es primero limpiar superficies el otro era primero químico luego limpiar no, aquí primero se limpian superficies y luego una vez que se limpian superficies lo que se hace es elevar la temperatura de mis depósitos a 70 grados durante dos horas y conseguir que los puntos terminales en los grifos de las habitaciones llegue el agua a 60 grados si no consigo eso se recomienda hacerle choque químico y digo si no se consigue eso es porque o mi instalación es muy grande o es muy vieja ya y las instalaciones el aislamiento no es el adecuado y no consigo que la temperatura llegue al final entonces lo recomendable siempre es hacer el choque químico ¿vale? o químico o técnico primer mensaje nunca lo hagáis juntos ¿por qué? porque lo único que hacéis es romper la instalación y no vais a desinfectar más y luego también dentro de la documentación que os voy a enviar en el anexo 4 es como se hace un tratamiento de choque o desinfección de las torres de refrigeración las torres de refrigeración principalmente se hace un choque químico no se puede hacer térmico porque la temperatura es la de condensación que suele ser entre 45 30 grados no puede ser más alta entonces se recomienda 5 miligramos por litro de cloro con un pH que aquí no lo he dicho anteriormente pero esto es muy importante el pH es muy importante el pH tiene que estar entre 7 y 8 si mi pH es muy bajo muy alto la eficacia de este cloro no es la adecuada 3 horas recirculando ese cloro y ojo cuando hago mi desinfección en torres ventiladores parados para evitar arrastre de partículas y una vez que yo he hecho ya toda mi desinfección procedo a neutralizar repagar limpiar y ojo importante siempre mantener un nivel de biocida o de cloración en balsa de condensados es decir a diferencia de otros sistemas no pero las basas de condensados siempre tiene que tener aditivado un biocida ya sea cloro o sea que vosotros consideréis ¿por qué? porque es una instalación de riesgo bueno pues esto es a grosso modo a grosso modo de cómo hemos identificado las instalaciones cuáles son las más riesgos y tanto para el agua caliente como para el agua fría como para en este caso piscinas o torres cómo hay que tratar con tratamiento de choque y cuáles son las recomendaciones que se están aplicando ya en hoteles españoles ¿vale? luego claro hay hoteleros que dicen vale yo esto lo hago habitualmente pero yo quiero diferenciarme porque quiero tener más seguridad en mi hotel porque me lo demandan mis clientes mis clientes ¿su hotel es seguro? a nivel biológico bueno nosotros que recomendamos esto se llama biosensorizar es decir o monitorizar la instalación es decir exponer sensores esos sensores pues junto con un seguimiento un análisis con especialistas y un reporting el reporting básicamente es decir qué es lo que tienes que hacer en base a la analítica que tú estás viendo a tiempo real para que la persona que opera ese hotel sepa lo que tenga que hacer en cada momento no tenga que interpretar gráfica sino ya se dé el tratamiento adecuado para que esta instalación sea segura y nosotros aquí trabajamos principalmente trabajamos este vector que es el vector de la seguridad que lo primero una instalación tiene que ser segura por otro lado tener una instalación segura implica que yo puedo cumplir con las garantías es decir si mi paciente viene con un virus no le van a mandar antibióticos en el hospital ahora si tiene ninguna infección de platas en la garganta le va a mirar el doctor usted necesita antibiótico esto es lo que hacemos nosotros es decir si mi instalación no tiene riesgo biológico porque lo estoy midiendo ¿por qué voy a someterla a estrés térmico o químico y hacerla que dure menos? bueno pues esto es lo que hacemos con la monitorización y luego pues conseguir mayor durabilidad y conseguir mejor eficiencia energética en los sistemas ¿vale? ¿cómo lo hacemos? lo hacemos muy sencillito es decir normalmente en instalación lo hacemos pues colocando diferentes tipos de sondas por ejemplo en el agua caliente pues en el agua caliente en la parte de aquí que solemos poner temperatura y presión porque son las partes más críticas de la instalación donde las temperaturas y las presiones son más altas y donde más afecta a los equipos en la entrada de agua fría en la entrada de agua fría ¿qué controlamos? controlamos el cloro y controlamos el pH para ver con qué calidad biológica es decir de tratamiento se está entrando en instalación y luego los retornos que es donde la instalación es más fría es donde se ha combinado más el cloro y tal ponemos sensores de biofil el sensor de biofil lo que me está determinando es que carga biológica tengo la instalación si yo en la parte más desfavorable no tengo biofil evidentemente las partes más favorables donde el cloro es más fuerte la temperatura es más alta y donde la recirculación es más fuerte vamos a tener menos probabilidad de tener desarrollo biológico esto se hace poniendo diferentes sensores y aquí sí quiero hacer un matiz de lo que nos hace diferente y nos hace más seguros es a tiempo real tener lo que se llama la biosensorización que es identificar microorganismos en instalaciones o procesos a tiempo real esto es lo que nos hace diferente si yo no tengo bacteria puedo ir adecuando mis tratamientos si mi bacteria va creciendo pues los tratamientos son más selectivos es decir doy un tratamiento mucho más específico para que mi instalación se asegura y esto lo hacemos midiendo el potencial eléctrico potencial eléctrico amplificado del material orgánico que se desarrolla las bacterias se comunican por impulsos eléctricos nosotros amplificamos esa señal y luego interpretamos esa señal y vemos si hay desarrollo biológico o no hay desarrollo biológico y en base a eso hacemos los tratamientos ¿vale? bueno esto es un hotel un hotel donde la parte azul es la temperatura en este momento era el confinamiento se paró la temperatura vemos con qué velocidad se va bajando la temperatura esta es la temperatura buena cuando la instalación está parada y esta es la temperatura buena cuando el retorno tiene que estar por encima de 50 grados lo que no es bueno es estar entre 40 y entre 25 pues estar aquí pues estos días este hotel estuvo 4 o 5 días en temperaturas críticas bueno pues eso lo vamos controlando y al hotelero le vamos diciendo qué pautas tiene que ir haciendo para evitar esos riesgos monitorizar y poner alarmas de que la temperatura presión etcétera pues estén en los valores bueno esto es porque hubo el confinamiento y estamos viendo que las temperaturas están por debajo de los 50 grados que era la mínima bueno pues aquí lo sabemos pero por ejemplo estos días que no era confinamiento aquí hubo una bajada de temperatura y avisamos esta bajada no es correcta hay riesgo biológico pero por otro lado con temperaturas tan bajas seguramente algún cliente tuyo se te queje que no diga el agua caliente a su habitación controlamos permanente el cloro y el pH esto es de forma permanente normalmente ¿cómo se controla el cloro y el pH en un hotel? pues un señor todos los días coge una muestra analite y hace una muestra el día claro esto se está analizando cada 15 minutos cada 10 minutos se está analizando el agua entonces cualquier defecto que veamos enseguida podemos tomar medidas fijaros aquí nosotros no solo miramos aquí el azul el cloro y el pH aquí hay un cambio de tendencia porque esto es cuando se paró el hotel por el confinamiento pero aún así está controlado pH entre 747 y el cloro entre 0805 está controlado pero a su vez también estamos controlando como decía el hipocloroso el hclo y el ion de cloro ¿dónde estamos? nosotros decimos pues yo quiero trabajar en esta parte de la gráfica si yo tengo puntos de cloro por este lado sé que mi instalación es mucho más eficaz ¿y cómo lo hacemos? vigilando el pH de la instalación por ejemplo hacemos los registros diarios de cloro y pH para tenerlo todo vigilado pero esto es automático lo importante de esto es que luego lo interpreta gente que sabe esto es como un cardiólogo si hay una persona que sabe interpretar una analítica de sangre y le dice los resultados o un especialista en un TAC y le dice cómo es el TAC el cardiólogo ya con esa información toma las decisiones con su paciente que en este caso es el responsable de mantenimiento de su hotel esto es una curva característica de control de desarrollo biológico de instalación esto se está controlando el biofil veis que es una instalación súper estable y en todo caso tiende a la baja aquí ha habido una hipercloración aquí ha habido otro tratamiento y hemos conseguido que la instalación cada día tenga menos potencial vaya bajando eso significa una instalación a nivel de riesgo biológico está muy controlada esto es una instalación que se ha ido se ha ido ¿se ha ido por qué sentido? se ha ido porque al aumentar la temperatura de confinamiento y no haber tratamientos ha ido incrementando el riesgo biológico bueno pues lo vamos controlando también entonces con esto solemos tomar medidas en las instalaciones instalación donde su temperatura de retorno está entre 50 y 55 y el biofil como veis está estable con un nivel de potencial razonable se produce una parada por confinamiento entonces se enfría el agua de la instalación de hecho tarda días en enfriarse claro cuando el agua se enfría el biofil baja es decir el riesgo biológico ya decíamos que por debajo de X grados el biofil no crece pero ¿qué pasa? a medida que han estado parados durante el confinamiento esta temperatura ha ido creciendo ¿ves? la morada que es esta ha ido incrementando y ha ido incrementando el riesgo biológico aquí claro nosotros estamos controlando esto yo hasta que no lleguemos a este umbral sé que mi instalación está súper segura pero ¿qué pasa? si yo ya veo que este crecimiento empieza a tener un nivel alto pues yo ya tomo medidas antes de que se abra el hotel ¿para qué? para que mi instalación no entre en un proceso ya exponencial de crecimiento biológico y luego sea muy difícil erradicarlo otro ejemplo claro que también hacemos en instalaciones es por ejemplo controlar es decir cuando una instalación quiere hacer una hipercloración pues bueno esta parte esta gráfica me está mostrando esta parte me muestra la temperatura y esta me muestra el cloro pues van a hacer una hipercloración pues ¿qué hemos hecho? primero bajar temperatura que decía y cuando se baja la temperatura empezamos a subir con el cloro claro y nosotros siempre estamos mejorando también los procesos aquí hemos visto de que no llegó a bajar la temperatura cuando ya estaba subiendo el cloro bueno pues esto es lo que queremos evitar la próxima vez queremos que empiece aquí y de la misma forma que cuando empezaron a bajar el cloro empezaron a subir la temperatura de forma prematura bueno pues la próxima vez la temperatura es decir el cloro tiene que estar por aquí antes de empezar a subir la temperatura bueno pues todas estas cosas lo que vamos consiguiendo es que la instalación cada vez sea más segura y por otro lado también más dura y al final pues esto se traduce que alguien analiza todo esto y al hotelero le decimos qué es lo que tiene que hacer porque el hotelero no solo se dedica al agua se dedica al agua al wifi a la cerradura de la puerta a la infinidad de cosas y especialistas pues estamos velando por la seguridad de sus instalaciones aparte de que el que abre el grif hiciera el grif siempre va a ser el hotelero pero siempre pues con un informe pues le va a ayudar mucho a tomar decisiones acertadas en la línea de la seguridad y bueno pues esto era lo que os quería hoy comentar a todos es decir que tuvierais en cuenta las experiencias que estamos teniendo en España el mundo tiende sobre todo está sobre todo tendiendo a la seguridad hay una clara percepción porque que las instalaciones cada vez sean mucho más seguras y pues es lo que estamos haciendo es decir en todo el gremio pues conseguir que nuestros edificios sean más seguros para que nuestros clientes ganen confianza y visiten nuestros hoteles que al final es lo que deseamos todos es decir que toda la economía se vaya se vaya habilitando si hay preguntas pues estoy a vuestra disposición bueno un poco por adelantarme muchas gracias Pablo ha estado estupendo como siempre a vosotros en cuanto a dudas bueno me solicitan han solicitado por el chat si vamos a facilitar la presentación os informa todo entera sí exacto Pablo nuestro delegado nuestro responsable en Perú enviará enviará un correo con toda la información además de la presentación enviaremos las normas tanto la norma europea como ASRE y bueno estará a vuestra disposición y si hubiese dudas consultas bueno lo podemos plantear ahora activemos el micro y las nuestras ideas ahora o si si gustan nos las podéis trasladar por correo sin ningún problema si hubiese más interés igualmente quizá a lo mejor alguna cadena hotelera pues está más interesado pues igual nos puede consultar y podríamos tener igualmente a lo mejor una sesión más técnica a lo mejor con su equipo con su como vea entonces bueno esperemos que haya sido de vuestro grado que os haya parecido interesante creo que el tema el tema del control de la argenera es algo bajo mi experiencia que a lo mejor está un poco descuidado en Perú y bueno al final pasa como en todos lados que hasta que no hasta que no hay un accidente o pasa algo pues no se tiene no se tiene mayor problema no se tiene cuidado en esto entonces bueno ojalá que no que no suceda ojalá que no pase pero bueno siempre es bueno como bueno hemos puesto en las notas siempre es bueno prevenir siempre siempre hay que estar en el lado de la prevención de de no esperar a que el problema suceda y tengamos una desgracia y bueno como hemos visto es se tiene controlado hay mucha experiencia al respecto y se puede controlar entonces bueno simplemente es tomar las medidas y saber cómo hacerlo y para eso pues Pablo es un experto en ello así que bueno Pablo Pablo Santacruz no sé si quieres compartir algo no agradecer a Pablo la exposición como decía Marcos si tienen alguna duda pues pueden activar el micro y y trasladarnos la hora o puede después luego a la hora de repasar pues la presentación que se daremos llegar porque se ha grabado y repasarla lógicamente a lo mejor es ahí donde te surgen dudas de ciertas pautas que has puesto Pablo en el tema pues bien del tratamiento o bien de la prevención más que nada pues sobre todo lo que se busca es un tema de prevenir más que tratar luego a posterior un problema ¿no? que es lo que a fin de cuentas es lo que trasladas ¿no? en la presentación si yo lo que digo aquí es prevención que tratamiento tratamiento es cuando ya no te queda otro remedio y lo que buscas es prevenir ese tratamiento y no llegar a tenerlo ¿no? en una instalación entonces por mi parte nada más dejarla a Pablo que se despida como buen tocayo mío los Pablos somos así y agradecerle a todo el mundo que ha estado pues pendiente de la presentación pues el tiempo que han que le han quitado sus trabajos nada más pues nada pues muchas gracias por haberme aguantado este ratito y bueno lo dicho cualquier cosita que necesitéis pues tenéis nuestros contactos os pasaremos toda la información y cualquier duda que tengáis en aras de poder mejorar la seguridad o la durabilidad de vuestras instalaciones pues estamos a vuestra disposición y gustosamente pues lo que queremos de todos es que nuestro sector salga lo antes posible el hotelero adelante y que tengamos instalaciones perfectas y que no tengamos por ahí un borrón de que algún hotel pues tenga algún problema por no tenerlo en consideración y la divulgación yo creo que es una faceta importante pues para todos es decir entre profesionales ayudarnos para que nuestras instalaciones sean más seguras y lo dicho pues muchas gracias a todos y esperemos volver a vernos lo antes posible un saludo y hasta otra pues muchísimas gracias a todos y gracias Pablo a vosotros hasta la próxima chao chao